Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Es hora de poner un alto a las cableras en México. El desorden, las arañas que tienen en cada poste a lo largo y ancho del país, en los 11 millones de postes que hay en México, ha costado vidas, ha puesto en riesgo la vida de personas y ha afectado la integridad física de muchos. En las redes sociales son recurrentes los videos de accidentes causados por cables colocados de manera adecuada o simple y sencillamente abandonados. Las cableras han afectado el derecho a una vivienda digna y también han afectado las condiciones de vivienda adecuada. En este paquete de iniciativas quiero invitar a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados a que fijemos reglas en este sentido. En el pasado periodo de receso, recorrí alrededor de 200 colonias en Guadalajara en esos cuatro meses y este era uno de los reclamos más sentidos. Una batalla que en el Congreso del Estado de Jalisco ha encabezado la diputada Priscila Franco y en el Ayuntamiento de Guadalajara los regidores Francisco Ramírez y Luis Cisneros, pero que se extiende a Puebla, a Monterrey y a la propia Ciudad de México. Lo que se propone en este proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones de la ley de la Comisión Federal de Electricidad es hacer que el director general en sus tareas de gestión, operación y funcionamiento de los objetivos de la CFE implemente un programa anual de mantenimiento de postes y cableado junto con las empresas productivas y subsidiarias con base en la legislación y las normas técnicas a efecto de que los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones tengan acceso a instalaciones y a derecho de vía del Sistema Nacional pero cumpliendo las normas técnicas. Igualmente, que en su informe anual contenga un apartado con la aplicación de medidas y sanciones a los prestadores de los servicios de la industria de telecomunicaciones que no cumplan con la normatividad vigente. Adicionalmente a esto, proponemos que en el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones se aseguren de que los postes y cableados que operan no entorpezcan el tránsito, las vías generales de comunicación o pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas. En caso de que esto suceda, tendrán hasta 10 días hábiles para realizar las reparaciones correspondientes mientras que para quitar el cableado que no utilicen tendrán 5 días hábiles o de lo contrario serán sujetos de la sanción de que les sea revocada su concesión. Es hora de poner un alto a estas cableras y es hora de unirnos en este esfuerzo que está afectando la vida de la mayoría de los mexicanos. La segunda iniciativa, de manera muy breve, tiene que ver con los niveles de robo a casa y el robo a vehículos. Tiene que ver con que el proyecto de seguridad en nuestro país no ha logrado contener los delitos de fuero común. Las policías municipales y estatales pierden cada vez recursos. El presupuesto del año 2023 no considera la corresponsabilidad con los municipios y los estados en términos presupuestales para dar seguridad a los mexicanos. Por eso los invitamos a sumarse a esta iniciativa donde se promueve a partir de la reforma del artículo 151 y la reforma a la fracción novena del mismo artículo del impuesto sobre la renta a ser deducibles las primas de seguro de transporte terrestre, de automóviles, de casa habitación cuando sean para proteger los bienes contra robo y este sea con o sin violencia. Y también hacer deducibles los pagos efectuados por adquisición de equipo de protección y uso personal de equipos y servicios de seguridad cuando tengan que ver con domicilios y cuando tengan que ver con pequeños negocios. Muchas gracias. Muchas gracias.